Dios no puede ser burlado. La sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Si Dios te da una oportunidad es porque quiere aprovecharla. Mi nombre es Álvaro Jair Berlandia y este es mi testimonio. Crecí en un lugar, por decirlo cristiano, por cosas del destino de la vida fui creciendo y me fui orientando por ciertas inclinaciones debido a una violación que tuve. Antes sin Cristo era gay, era homosexual, básicamente eso. Tenía muchos vacíos en mi corazón, no me hallaba, no tenía sentido en mi vida, sentía que no valía nada. El proceso de conocer al Señor Jesucristo fue muy hermoso, básicamente hace como unos 5 o 6 años atrás. Me encontraba en una condición donde, como les indicaba, no tenía esperanza, me sentía agobiado, abatido, buscando una paz, buscando un refugio, por decirlo así. Porque pues antes yo me refugiaba en lo que eran el tema de las drogas, del sexo ilícito, de la vida fácil. Entonces no me hallaba, la verdad. Pues teniendo varias oportunidades de experiencias, por decirlo así, confuso, porque pues queriendo volver a la iglesia y sabía que si yo partía a la eternidad sin Cristo, pues me iba a condenar. Pero no era fácil, no era fácil porque recuerdo que incluso hasta en ciertas oportunidades en discotecas sentía la presencia del Señor que me decía, mira, ¿dónde estás? Yo no te formé, no te crié para que estés en estos ambientes, en estos espacios, en estos lugares. Y pues en ocasiones me tocaba irme hacia el baño, a encerrarme, pues a llorar, porque pues no aguantaba. No aguantaba, pues, confrontar la verdad. Después de todas esas confusiones y esos vacíos en mi corazón, llegó un punto determinado en mi vida que yo dije, no, pues yo quiero cambiar. Entonces le pedí al Señor Jesucristo, le dije, Señor, si tú realmente existes, si tú realmente eres real, quiero que me cambies, me transformes. Entonces, yo hacia el año 2014 fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No tuve un encuentro como íntimo tan personal con Dios porque duré un año y pues me aparté. Y después de ese apartado, pues fue donde sucedió todo esto. Como dice la palabra del Señor, que pues si uno se va, se aleja, vienen pues más espíritus a gobernar la casa de uno. Entonces, fue ahí donde pues ya empecé a andar en estos terrenos, más del mundo del homosexualismo, ya me drogaba, fumaba, me alcoholizaba y demás, ¿verdad? Entonces, era una vida muy, muy triste, muy vacía, sin sentido, sin orientación. Y recuerdo que yo una noche le dije, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me transformes en las discotecas y en la última, por decirlo así, y en el último momento borrachearon, yo le dije, Señor, yo quiero realmente cambiar. Y fue ahí donde él me dijo, mira, este lugar porque es la última vez que tú vas a estar acá. Y era como una confrontación porque sentía la voz del Señor y la voz como que decía, no, tú no vas a poder, tú no vas a cambiar, imposible, lo intentas y no puedes. Entonces, en ese momento cuando llegué aquí a la ciudad de Bogotá, listo, llegué normal. Y como a los 15, 20 días después, de la nada, yo me acuerdo que esa mañana yo compré una cajetilla de cigarrillos y como si nada la rompí y me acuerdo que dije, en el nombre de Jesús, me desligo de estos cigarrillos. Y los boté por el inodoro y así fue. Como a los dos, tres días empezó esa ansiedad, esa crisis, pues de como querer fumar y como querer calmar esa ansiedad que es lo que causa la nicotina. Y no puedo lo hacer porque yo creo que el momento de invocar el nombre del Señor Jesús y desligarme esos cigarrillos causó algo muy impactante en mi vida. Saqué una cita prioritaria en el médico y allá pues entré al consultorio de la doctora. La doctora me dijo, tú aquí vienes. Yo le dije, no, pues mira, quiero quitarme la vida, quiero esto. Pero sin antes, cuando yo venía en el transporte, en una buseta, me acuerdo yo que al momento de ir desde la casa donde yo vivía hacia este lugar de la cita médica, iba en la buseta y pues con muchas preguntas aún en mi vida y no entendía y no comprendía hasta que el momento el enemigo puso en mi mente un panorama, por decirlo así, de que era, ahorita vas a parar la buseta, vas a encontrar una rampa, un puente, en el semáforo en rojo, te lanzas, te tiras y te quitas la vía y ya. Entonces, pues literalmente, pues yo lo iba a hacer. Efectivamente, llegué al momento donde pues presencié el panorama en la vida real. Cuando yo fui a levantarme de mi puesto, fue como algo sobrenatural, lo puedo decir, que no me dejaba levantar de mi asiento. Y cuando yo me iba a levantar, no podía, no podía y la demora fue que la buseta arrancara después del semáforo en rojo y avanzara como media cuadra más o menos, fue cuando escuché una voz aquí como internamente en mi mente, en mi corazón, que me dijo, Álvaro Javier, escucha muy bien, es la última oportunidad que te doy. Te arrepientes o te mueres porque la paga del pecado es la muerte. Claro, entonces yo al momento de escuchar esas palabras así como que tan retornantes en mi cabeza, en mi mente, yo dije, claro, ya entendí todo, porque quiere Satanás que me quite la vía. Entonces yo dije, no, entonces comprendí ese momento y fue como un momento donde las palabras que yo le decía al Señor Jesús, Señor, yo quiero cambiar y al momento que me dice, mira, es la última oportunidad que te doy, entonces, claro, entonces yo, ¿qué hice? Me senté. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo busco la ayuda? Entonces, nada, pues llamé al celular de mi prima Caterine y ella me contestó. Yo le dije, pues después de muchos años, después de ella insistir, ¿no? Te mire, primo, Cristo te ama, vuelve a la iglesia, Dios tiene un propósito con tu vida. Me dijo, vamos a orar, tenemos que encontrarnos para hablar y todo lo demás. Yo salí de ese lugar, de ese centro médico y nada, pues me monté en un transmilenio y cada vez eran como malos pensamientos, tú no vales nada, Dios no te va a escuchar, Dios no te va a dar una oportunidad y todo lo demás, hasta que, bueno, llegó el momento de llegar ahí a encontrarme con mi prima Caterine, ¿cierto? Entonces, recuerdo yo que en la avenida Caracas, en la calle 45, hay cuatro semáforos, de los cuales, pues, todos estaban, pues, en verde. Y hubo un momento u otro que estaban así, pasando los carros así, y Cata estaba en la esquina allá y yo estaba hasta el lado y tenía que cruzar para encontrarme con Cata. Y recuerdo que los carros estaban normal, la vía transmilenio normal, cuando un momento u otro sentí que como que algo me empujó hacia adelante y yo como si nada empecé a caminar por toda esa autopista, por toda la Caracas y automáticamente los semáforos, ¡fum!, se pusieron en rojo. Yo siento que Dios lo permitió que automáticamente se pusieron esos semáforos en rojo, pues, porque Satanás hizo como su último intento después de quitarme la vida, ¿verdad? Llegué allá al punto a encontrarme con Cata, leí un abrazo, ella sin importar nada, pues, me dijo, primo, qué bueno verte, me alegra mucho que estés aquí y vamos a hablar, vamos a hablar por ti, no te preocupes, nosotros te apoyamos como familia. Leí de Cata, quiero reconciliarme con Dios, quiero hacer las paces con Dios, ¿será que Dios si me ama? ¿será que si Dios me hará una oportunidad? ¿será que esto? Y las palabras que Cata me dijo, sí, no te preocupes, que Dios tiene todo bajo control y sé que el enemigo ha querido acabar con tu vida, sé que el enemigo ha querido intentar matarte, pero hoy ha llegado, pues, el momento de salvación, de arrepentimiento a tu vida. Llegamos a la casa donde vivía mi prima Cata, ¿verdad? Y recuerdo yo que comimos algo ahí, hablamos, y me acuerdo que estaba mi abuelita Sara, que es una gran mujer de Dios, de oración y todo lo demás, y yo me acuerdo que ella se sentó y me dijo, mi hijo, ¿usted realmente quiere que Dios haga una obra en su vida? ¿Usted realmente quiere que Dios transforme su vida, que te perdone? Porque las palabras de ella fueron muy puntuales y me acuerdo tanto, amigo, porque es que Dios no puede ser burlado, la sangre de Cristo no puede ser pisoteada, si Dios te da una oportunidad es porque quiere aprovecharla. Obviamente ellos no sabían el momento crucial que había tenido en la buseta, que el Señor ya me había hablado, te arrepientes o te mueres porque es la última oportunidad que te doy. Entonces yo con seguridad y con decisión firme dije, sí, acepto. Me acuerdo yo que me arrodillé en esa sala y la demora fue arrodillarme y desahogarme con el Señor. No sé qué tanto tiempo pasó, pero sé que más o menos de una hora. Y fue ese momento cuando realmente me arrepentí nuevamente con el Señor, fui sincero con el Señor. Le dije, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy. Te pido perdón porque muchas veces tú me habías hablado por ciertas personas, mensajes, mira, yo te amo, yo esto, pero Señor, una vez más estoy aquí delante de ti, tú me estás dando una oportunidad, perdóname. Y la verdad fue, y me dice mi prima carta que ese día el Señor fue tan bueno que el Espíritu Santo vino sobre mí, nuevamente me selló, nuevamente confirmó ese arrepentimiento genuino. Y fue ahí donde tuve ese arrepentimiento con el Señor, donde cara a cara yo siento que fue donde yo lo conocí a Él, porque sentir su perdón, sentir su amor, después de que yo venía del mundo, sentir que olía como feo, como tanta inmundicia que había permitido en mi cuerpo, y sentir esa noche que Él me dijo, no te preocupes, aquí estoy, te perdono, borro tus pecados, te limpio y aquí vamos para adelante. Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por la gracia y misericordia de Dios lo digo porque después de haber tenido este suceso antes de mi vida, después de haber pasado tantas cosas, el Señor permitió darme una oportunidad, se complace darme una oportunidad, ¿verdad? Hoy en día, por la gracia y misericordia del Señor, tengo una esposa, tengo una familia, algo que nunca vivía en mis planes como hombre, ser humano, y pues obviamente antes en la condición que estaba, nunca pensé tener un hogar, una familia, una esposa. Y pues aparte de los mejores días de mi vida que fue aceptar al Señor Jesucristo, que Él me haya perdonado, bautizarme en su nombre, pues el mejor día de mi vida fue cuando contraí matrimonio con mi esposa Jennifer. Cuando yo lo conocí, él tenía tres meses de haberse reconciliado. Entonces muchos dirán, uy, tan rápido, uy, no sé qué, pero yo siento que el habernos conocido fue un proceso para él, porque realmente fue como la confirmación en que tú sí puedes cambiar, en el que tú sí puedes formar una familia, crear una nueva vida. Entonces fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque yo digo, o sea, ¿cómo es el Señor tan bueno con uno de que pues le da oportunidad para pues entrar en el proceso de la restauración, del perdón, le muestra a uno afirmando las promesas que le dicen su palabra, porque no solamente están escritas porque sí y ya, no, porque hay un propósito con el ser humano y eso he venido a comprender en el largo del proceso que he venido llevando con el Señor. En Dios absolutamente todos son propósitos y conocerlo a Él y que estemos hoy juntos es una bendición impresionante para muchas personas. Un hermano en algún momento se me acercó y me dijo, bueno, estábamos hablando del tema del matrimonio, yo era una niña, uno con 13 años es una niña realmente, la persona me dijo, empieza a orar por tu esposo y yo decía, pero yo sabiendo que yo no me quiero casar todavía, yo soy una niña, ¿cómo se le ocurre? Pero realmente lo hice y recuerdo que en mis oraciones yo le pedí a Dios que guardara sus pasos, que guardara su vida, él estaba empezando a vivir un propósito difícil y yo siento que esas oraciones que yo hice en ese momento, Dios las usó para que él guardara el que iba a ser mi esposo. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Muy agradecido con el Señor porque estaba en situaciones donde solo el Señor y yo sabe, incluso mi esposa no lo sabe, y salir de ese momento, de ese aposento, de ese encuentro con Dios donde he podido ver su mano, he podido ver como el ahora de mi vida. Han sido muchas cosas que yo digo, Dios mío, si ese día en esa buceta yo no se tomaba la decisión radical de decir, sí señor, acepto la última oportunidad que me doy, pues no estaría aquí.